Sí, este curso es esencial. Yo creo que la dinámica en los negocios hace que todo el mundo se tenga que reciclar, tenga que aprender cosas nuevas, aunque nuevas, la verdad, no hay muchas. Lo que sí que hay es formas de explicarlo y, sobre todo, formas de aplicarlo. En la Escuela de Negocios de Cámara Valencia, nuestra función es que se apliquen las enseñanzas. Este curso lo recomiendo a todas las personas que quieran negociar mejor, que quieran aprender a hacer negocios, que quieran relacionarse con la gente, con clientes, con proveedores, y, desde luego, que de esa relación nazca algo interesante y, por supuesto, fácil decirlo, difícil hacerlo, el yoga no tú ganas. Nosotros lo que intentamos es que la gente tenga una visión de su propia personalidad de cara a las relaciones comerciales. La idea es que aprendan a convencer, que se convenzan ellos. Nuestro objetivo como Cámara Valencia, en este curso de Ventas y Dirección Comercial, es que usted se quede convencido de que usted puede hacer las cosas muchísimo mejor. Para eso estamos nosotros, para ayudarle.